Paraíso en Changena, Abrojo en Corredores y Santa Clara en Cotobrus. Son tres deslizamientos importantes que son monitoreados por la Comisión Nacional de Emergencias, sin dejar de lado otros movimientos de menor escala que se presentan aquí en Pérez Celedón. La región Brunca presenta al menos tres condiciones que pueden propiciar deslizamientos. Al igual que la mayoría del país, existen condiciones propicias para tener deslizamientos, básicamente condiciones de alta pendiente, poca cobertura vegetal, poca presencia de árboles y condiciones geológicas no tan favorables que generan condiciones de inestabilidad y susceptibilidad de deslizamiento. Deslizamientos importantes tenemos en la zona, en el caso de Changena, el deslizamiento de Paraíso, en el Cantón de Buenos Aires, un deslizamiento que en los últimos años ha tenido una actividad importante, ha generado afectación a las comunidades, al igual que en la parte de Corredores, el que se ubicaba en la zona alta de Abrojo y en la zona de San Vito y Santa Clara. Otro deslizamiento importante que ha generado daños considerables en varias comunidades, pero sin embargo tenemos otros más pequeños, más puntuales, como existen en la zona de Pérez Celedón, en la zona de Golfito, inclusive en la zona de Osa, deslizamientos que tal vez no son tan grandes, pero al ubicarse cerca de asentamientos de personas, pues generan un poco más de daños. Según el experto de la Comisión Nacional de Emergencias, aquí en Pérez Celedón hay sectores bien identificados donde se presentan deslizamientos menores. En Pérez Celedón, toda la zona alta, lo que es de privas, lo que conecta hacia la zona dominical, la zona alta arriba hacia el Cerro de la Muerte, son sitios de muy alta pendiente, de condiciones geológicas no tan favorables, además existen manejos de aguas inadecuados y todo esto pues es un factor que favorece evidentemente a tener problemas por deslizamientos. Sobre la cantidad exacta, en la CNE prefieren hablar de zonas de deslizamiento en general. Contarlos a veces es complicado porque siempre son por zonas inestables, entonces podemos hablar de alrededor de unos 10 a 15 deslizamientos que han sido mapeados, pero sin embargo puede que exista alguna zona que tiene esta susceptibilidad o esta probabilidad y no ha generado todavía un evento de deslizamiento. Siempre hablamos de zonas de deslizamientos, preferiblemente para no dar un número exacto, porque esto puede variar en cuestión de una época lluviosa más intensa que otra y generar algún deslizamiento que no se tendría identificado en un punto muy específico. La región Brunca cuenta con dos detonantes comunes que pueden propiciar un desplazamiento importante de material. Se necesita un detonante que puede ser lluvias o sismos, no necesariamente los deslizamientos se van a disparar con lluvias, también si tenemos todas estas condiciones, ocurre un sismo fuerte en la zona, se pueden generar deslizamientos de forma imprevisible, pero teniendo las condiciones de que hay zonas más susceptibles, más probables a ocurrencia, pues en algún momento nos podría llegar a afectar alguno de estos, claro que sí. La recomendación de los expertos es poner atención a algunas señales que pueden indicar la posibilidad de un evento de este tipo. Podemos tener movimientos muy lentos que van generando lo que se conoce como una reptación en el suelo. Esto es un movimiento muy lento que va ocurriendo y va generando como un tipo de gradas en los terrenos y es muy perceptible en los potreros generalmente de alta pendiente y la gente lo conoce como pisadas de vaca, que básicamente son estos caminitos que las vacas van usando. No lo hacen, pero van usando y que son como escalonados. Esto es una evidencia de reptación en el terreno y si tenemos esto, pues hay condiciones para generar deslizamientos un poco más mayores o importantes a futuro. Además, si tenemos presencia de raíces en los terrenos y estas tienden a verse tensas, es un indicador de que el terreno se está moviendo y va generando tensión en las raíces, pues se van estirando. Además, los árboles son un indicador, si tenemos un árbol un poco inclinado, torcido o alguna cerca, estos son señales de que el terreno está presentando movimiento y pues podría desencadenar en un deslizamiento mayor. En la Comisión Nacional de Emergencias, permanecen atentos a todos estos movimientos en la región con Brunca.